Titulares a desarrollar en esta presente emisión de noticias, la policía tiene listo plan de contingencia de amor y amistad en Buenaventura. Autoridades locales devuelven la tranquilidad a los bonaverenses. Gobierno le apuesta al servicio de agua 24x7. En el barrio Caldas se desarrollará una jornada de salud y concierto gratuito para derribar las fronteras invisibles. En la información deportiva Coñonjairo Valencia Vallesilla, a todos los detalles de los procesos deportivos que se vienen llevando a cabo al interior del Policiero del Cristal. Esa y más informaciones a continuación con Mónica Torres.